José, buenas tardes, recibo a usted de mi parte y de parte de todos los amigos de Alex un muy feliz cumpleaños, que la pase bien y que cumpla muchos años más de vida. Papá Gallardo, bueno, se le desea feliz cumpleaños, que se la pase muy bien en compañía de su familia y no coma mucho queco yo. Bueno, cuando pueda hablamos, chao, cuídese, feliz cumpleaños. Buenas noches. Buenas noches, señor José, ¿cómo está? Feliz cumpleaños. Solamente le queríamos saludar, decirle que de verdad esperamos que pase un súper, súper feliz cumpleaños. Sabemos que el señor lo ha bendecido grandemente por la familia que tiene, la hija que tiene también. Excepto Andrea. No, pero de verdad, con el corazón que el señor siempre lo siga bendiciendo, cuidando y que su vida sea llena de felicidad y de amor. Así también de mi parte, don José, que tenga un feliz cumpleaños, que el señor lo bendiga cada día más y sobre todo que usted pueda acercarse cada día más a él por medio de su gracia y de su amor. Y que nada, que cumpla muchísimos años más, muchas felicidades y muchas bendiciones para su familia, para su esposo, para su hijo que no lo conozco todavía, su hijo. Y a pesar de Andrea, pues también por Andrea, ¿no? Que la queremos mucho también y que tenga un feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, aquí va el Santo! ¡Chao! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bye! Un saludo especial para José Ibarra en su cumpleaños, que festeje en convenio de su familia. Muchos éxitos, muchas bendiciones y que cumpla muchos años más. ¿Listo? Hey, Bayardo, ¿cómo tú estás? Me enteré que es tu cumpleaños, Bayardito. Entonces, aquí, tú sabes, aquí con Yenisita y en casa, pues, nada, estamos felices de que tú cumplas un año más de vida. Espero que Diosito te bendiga en este nuevo, en este tu cumpleaños. Que Dios siempre esté contigo, que Dios reine siempre en tu hogar, en tu familia. Pues, deseándote de todo corazón un feliz cumpleaños, que la pases bien, que la celebres con Norma, con Alito y con todos tus seres queridos que están allá, que se encuentran allá. Pues, nada, deseándote de lo más sincero de mi corazón, ya que yo te aprecio mucho, ya que tú has sido para mí un consejero en el matrimonio, en mi vida. Nada, también aquí ya con la familia, todo bien. Deseándote un feliz cumpleaños, de verdad, de todo corazón, que tengas un feliz cumpleaños y muchas bendiciones en tu casa, de verdad. Viva el cumpleaños y celébralo junto con toda la familia. ¿Tú quieres verle a Kilo? Ven, Kilo. Kilo. Ya está Kilo ahí, mira, mira cómo que está. También celebrándote un feliz cumpleaños, ¿verdad? Míralo aquí. Quiero, dile happy birthday al tío. Ok. Felicidades tío, ok, Bayardo, y te queremos mucho, mucha felicidad y viva el cumpleaños, felicidades. Hola, hola Bayardito, ¿cómo estás? Te deseamos un feliz cumpleaños, que pases un día muy bonito, y en unión de tu esposa, tu hijo. Y pues nosotros acá te queremos mucho, te extrañamos, y pues que Diosito te bendiga y te dé muchos años más de vida para que puedas compartir con nosotros también. Y siempre te estaremos esperando aquí. Ok, felicidades. Hola tío, ¿cómo estás tío? Espero que se encuentre bien. Le deseo un feliz cumpleaños y mucho más, y que Dios le bendiga mucho y a usted, a su familia. Y aunque esté lejos, todavía le extrañamos y le esperamos su venida. Cuídese tío. Chao tío. Que Dios te bendiga y que cumplan mucho. ¡Que rosa le me llega! ¡Yo! Hola Bayardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero pues, como se llama, le vamos para felicitarle por su cumpleaños, que mi Dios lo bendiga. Y pues que en su hogar siempre llene la paz y la felicidad. Le deseo de todo el corazón. Y Bayardo, nuevamente, felicidades. ¡Feliz cumpleaños tío, Bayardo! ¡Feliz cumpleaños gordito! Espero que pase un feliz día. Que cumplan muchos años más y que sus sueños sean realidad. ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños tío, Bayardo! ¡Feliz cumpleaños tío! ¡Que la pases bien! ¡Besos! ¡Feliz cumpleaños tío! 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 ¡ Hola papi, quiero desearte un feliz cumpleaños Quiero que sepas que este video fue organizado por mi mami Que fue la que me dio la idea para hacerlo Quiero que sepas que aunque no esté ahí Pues desde la distancia Te estoy mandando un fuerte abrazo, un fuerte beso Que le ruego a Dios que nos dé muchos años más de vida Para poder celebrarlo juntos Quiero que sepas que me hace mucha falta en estos momentos Cuanto quisiera estar allá para poder celebrar el cumpleaños Pero Dios sabe por qué hace las cosas y estoy acá Eres lo máximo y le doy a Dios gracias cada día por tenerlos a los dos en mi vida Porque estoy aquí por ustedes Y todo lo que he hecho hasta ahora ha sido gracias a su apoyo Y a todas las palabras de fuerza que me han dado En estos momentos y en estos días son los que uno se pone a recordar Y se puede recordar las cosas que han pasado y todo lo que me acuerdo de mi niñez Y toda mi juventud son bonitos recuerdos Por eso una vez más le doy gracias a Dios por haberme bendecido con una familia Con un hermano, con unos padres ejemplares Y bueno, y nada No más lágrimas y a celebrar el cumpleaños Te quiero mucho, que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Quiero regalarte Quiero regalarte En tus cumpleaños mi canción Quiero regalarte el corazón Porque sabes que no tengo más Hoy que cumples años Te vengo a traer la bendición Que Dios desde el cielo te mandó Pa' llenarte de felicidad Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Yo te traigo mi cariño Este es mi mejor regalo Hoy te quiero regalar Al dueño del sol y el mar Quiero regalarte a Dios Oro no te puedo dar Pero sé que vale más Lo que está en mi corazón Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Mil bendiciones en tu día Papi, por ser hoy tu cumpleaños Entré a un lugar a buscarte un regalo Quizás sería una camisa Unos shorts Un perfume No lo sabía Solo sabía que quería algo especial De pronto vino a mi mente Todo lo que vale para mí Y me di cuenta que lo que había en ese lugar Era muy poco para ti Fue entonces cuando pensé Que el mejor regalo que podía darte Era decirte cuánto te quiero Por eso hoy mi regalo No lo busco en una tienda Sino en mi corazón Y mira todo lo que encontré en él para ti Primeramente vi que hay una admiración Muy grande por ti papá Porque has sido un gran padre Y un buen amigo también Igual vi un enorme agradecimiento No solo por darme la vida Sino porque me has dado Los mejores recuerdos que tengo Por ejemplo Me diste una niñez feliz Muy feliz En mi juventud Me diste la oportunidad De decidir mi futuro Quizás no lo he hecho De la mejor manera Pero son estas experiencias Las que nos hacen crecer Siempre has estado cerca Para ayudarme cuando he necesitado Me has dado mucho papi Y yo te he devuelto tan poco Por eso quiero devolverte Aunque sea un poquito De esos momentos Que tú me has regalado Feliz cumpleaños Tus hijos Yuli y Alex Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Hoy te quiero regalar Al dueño del sol y el mar Quiero regalarte a Dios Oro no te puedo dar Pero sé que vale más Lo que está en mi corazón Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy te traigo mi cariño Este es mi mejor regalo Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años